No me gusta lo que piensas. Ya estás decretando que lo vas a perder. ¿Tú crees que lo vas a perder? Así lo siento y yo no lo quiero perder. ¿Ya te lo dijo? Ya. ¿Qué te dijo? Que él quiere quedarse con los niños, llevárselos, pero no saben por qué yo lo hago. Ellos piensan que lo hago por hobby, porque les soy infiel. Más bien, en cambio, no saben lo grande que está esto. A ver, pero se lo vamos a decir. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Antes de que todo esto ocurriera, ¿cómo estaba la relación entre ustedes? Es, entre comillas, estable. ¿Qué es, entre comillas? Es que es muy tóxico. Él me halaga, sí me halaga. Dice que soy bonita, dice que soy lo máximo. ¿A qué le llamas tóxico? Revisa el celular, tengo que pedir permiso para salir, para ir otra vez a la estética. ¿Cómo? Avisarle las cosas. ¿Tú eres estilista? Sí. ¿Y le tienes que pedir permiso? Avisarle. Como si fuera tu dueño. ¿Tú crees que es tu dueño? Es mi todo. Él es mi todo y yo no lo quiero perder. Tú eres tu todo. Si él llegara a faltar alguna vez, algún día, ¿qué sería de ti? ¿Te has puesto a pensar? No, no lo he pensado, Lucía. Piénsalo. Piénsalo. Venimos solos. Nos vamos a ir solos. De hecho, venimos desnudos. Y nos vamos desnudos, de hecho, ¿no? También. Algunos los visten, pero al final del día nos vamos sin nada. ¿Tú crees que es tu madre? ¿Lo has pensado? No, no lo había pensado de esa manera. ¿Qué viste de parte de tu mamá? ¿Tú viste felicidad o infelicidad en lo que vivió tu mamá a lo largo de su vida? ¿O de sus relaciones o de su casa? Fue muy triste ver a mi madre sufrir. Y hasta la fecha con lo que está pasando. ¿Y tú qué crees que piensa tu madre acerca de ti? ¿Tú crees que tu madre puede tapar el sol con un dedo y como mamá, uy, luego como mamá, no se va a dar cuenta de todo lo que pasa contigo y de todo lo que sientes? ¿O me equivoco, doña Vianney? Aquí lo que pasa es que ella viene de otra relación destructiva, donde fue golpeada y los patrones se siguieron por no haber enfrentado una tercera, una tercera, este, intento de suicidio. ¿Tercer intento de suicidio? O sea, ¿lo intentó una segunda ocasión? Una vez, una tercera. ¿A los cuántos años? ¿La segunda? La segunda, la segunda fue como entre 15 y 16 años. ¿Los 15? Y una tercera fue... Hace cinco años. Hace cinco años. A ver, ¿ya tenías a tus hijos? Ya, ya. A los 15 y 16, la primera, ¿por qué se supone que fue? ¿O por qué fue? Por lo que mamá no sabía. La primera. ¿La segunda? Estaba yo en la secundaria y se fueron acumulando las piedras en mi mochila. Y yo ya no podía, ya... O sea, ¿era lo mismo que ocurrió cuando tenías seis años y seguiste, 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 hasta que te jorobaste y dijiste, ya no puedo más y mejor termino con mi vida? Sí. Sí, así fue. ¿Y la tercera? Fue hace cinco años. ¿Por? ¿Ya tenías a tus hijos? Antes de Juan tuve una relación de un año. Ajá. En el cual yo sufrí golpes, maltratos psicológicos bastante fuertes. Ajá. Hace cinco años, cuando nace el niño, Juan y yo pasamos una situación muy fea. Estuvimos igual a punto de separarnos. Ajá. Y dije, se repite la historia y yo estaba dándome por vencida. Yo me cargo de todo eso y... ¿qué te puedo yo decir? Pero algo que ella no sabe que daña, ¿no? Daña, porque... ¿A quién? A ella misma, a sus hijos... Pues mire, a ella misma, pues no, porque si logra el cometido, pues logra el cometido. Pero me pregunto, ¿eres consciente, Beatriz, de lo que vas a dejar? ¿Eres consciente de ese niño? Ahora tienes tres. Ese niño tenía ¿cuántos años? ¿Dos? Un año. ¿Un año? ¿El de nueve? No. Mi rubita tenía cuatro. Ajá. ¿Y no pensaste en los niños? Fue cuando mi mamá me desató y me dio al niño. Ajá. Y en eso yo... Reaccionaste. Ajá. Reaccionaste. Cuando yo la encontré amarrada, ella ni un cuchillo le cabía de tan fuerte que estaba. Fue impactante. Lo más impactante que ha pasado en mi vida es eso. Porque a lo mejor el maltrato de un hombre, a lo mejor las carencias económicas pasan. Pero descolgar a su propia hija es lo más duro que me ha pasado. Porque por ser Beatriz, las puertas se nos cerraron, ¿no? Se me cerraron. Nadie nos quiso ayudar, tuve que llorar, implorar, porque ahí donde la tenía, el psicólogo del DIF, de la clínica Alfa y Omega, me propuso que dieran adopción al niño. Me presentó una familia que le estaba interesada en ese tiempo. Pero si está el papá. Pero pues... ¿Le propusieron eso en la clínica? ¿En lugar de vamos a salvar a Beatriz, vamos a hacer algo por ella, vamos a rescatar esta vida, esta familia? No. No lo hicieron. ¿Se interesaron más por el niño que por Beatriz? Ajá. ¿Y tú lo sabías? No. Como yo no quise, porque yo llegué a mi casa y dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Salvo a Beatriz o salvo tres? ¿Comen uno o comen tres, no? Y fue una decisión bien grande. Y yo dije, pues, no, que no me den ayuda, que no me den ayuda porque amo a mis nietos, amo a mis nietos y amo a mi hijo. Intervino el papá, su papá de Beatriz, le entornaron para que yo no, a esas personas no las perjudicara, le dieron una vuelta a la historia y me culparon a mí, ¿no? ¿De qué? De que yo quería regalar a los niños. Ay, Dios mío. Y yo sí puedo hablar, yo sí puedo decir que en ese tiempo y hasta la fecha, para mí el DIF no sirve, no me ayudó, me hundió. Me hundió como ser humano y en una depresión fatal. No lo hundió. Y yo le voy a decir algo, permítame hacerlo, doña Vianey, porque a mí me consta que en muchas ocasiones el DIF se ha funcionado. Quienes no funcionan de pronto son algunas personas que se dicen trabajar para el DIF y además representan algo tan importante y tan digno que tiene como objetivo y como consigna precisamente proteger los derechos de la infancia, ¿no? Yo voy a hacer, voy a ir a una pequeña recomendación porque, bueno, antes de ello, vamos a presentar a Juan Producción, si les parece. Vamos a presentarlo. Beatriz, no me quieras ver la cara, lo que tú estás haciendo se llama prostitución. Por tu culpa, soy la burla de mis amigos y de mi familia. Yo no me trago los cuentos que inventaste para justificar todo tu relajo. Ay, Dios, 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 Dios. Es difícil, es complicado. Créeme, por favor. Mira, lo difícil a mí me gusta mucho, se convierte en reto. Lo imposible también me gusta porque se hace posible. Pero estoy en una situación en la que no es tan sencillo. La situación en la que estoy... ¿Qué es fácil en la vida, te pregunto? No, nada en la vida es fácil. Soy comerciante. Nada en la vida es fácil, pero en la situación en la que yo estoy... Yo ya hablé con mi esposa y yo ya le dije que yo no estoy de acuerdo. Yo ya vine porque yo ya estoy indignado, estoy decepcionado y ya no quiero seguir una vida así. Pero si yo busqué... Esto ya no es vida. Esto ya no es vida. Yo te lo dije, ya no es vida. Que tú me creas. Esto ya no es vida. No lo hice por ser infiel. Eso es lo que tú no has entendido. Tú tranquilízate y yo te pregunto. ¿Tienes mamá? Claro que sí. ¿Papá? Hijos, por supuesto, tres bellezas, ¿verdad? De nueve, siete y... Y ocho. Ocho. ¿Qué harías por tu mamá? Daría mi vida. ¿Sí? Si supieras que tu mamá está comprometida en su salud y que no tienes más alternativa que hacer lo que hizo Beatriz, ¿lo harías? No. Jamás. ¿Qué harías en cambio o cuál sería la alternativa que tendrías para salvar la vida de tu mamá? No me lo contestes. Reflexiónalo, reacciónalo. Por tu mamá harías todo, ¿no? Porque para tu mamá hay que ver. No te pongas nervioso. Por tu mamá y por tu familia. Juan, no te pongas nervioso ni estamos aquí para que te sientas incómodo. Siempre el egoísmo te acaba. Voy a un consejito y regreso para que me den la respuesta.